Cuando se muere una persona en la película No, ha muerto Iron Man Vaya, bueno, me caía bien Ah, pero cuando es un animal No, no, no ¿Por qué el perro? O sea, estaba el humano al lado, ¿por qué no hacia el humano? Cat Noir, te echo una tarta Sabe a nata montada Es que es nata montada Espero que sea sin lactosa Obviamente es con lactosa, ¿por qué? Se acabó No te preocupes, ahí hay un baño Es verdad Y ya verás cómo llegamos a tiempo No podremos hacerlo Que sí Ay, ¿pero ya? Ay, no, corri, quítate el disfraz ¿Cuándo se te cae algo de comida? No, pues yo el otro día... ¡No! ¡No! De verdad, solo me quedaba este Y además el sol está súper sucio Es que ya no me lo puedo comer Sí, me pasó por... ¡No! Vale, yo creo que está bien ¿Cuándo te perdías en el supermercado? ¡Hola! ¿Dónde está? ¿Ya? ¿Mamá? Vale, ¿y qué? ¡Mamá, ¿dónde estás? Es que seguro se ha olvidado de mí Se ha ido ¡Chicles! ¿Pero dónde se ha metido este niño? ¡Mamá! Vale, me voy a quedar aquí solo para siempre Así que tengo que aprender a sobrevivir ¡Ay, ahí estás! Ven aquí Yo comiendo un helado ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Ah! ¡Qué río está! ¡Ah! ¡Pero mi madre! ¡Qué caliente está! ¡Ah! ¡Qué caliente! ¡Ah! Vale, empieza el examen ¡Silencio! ¿Las cantó? ¡Vete a Eurovisión! Pues entonces no cantes Oye, Raúl ¿Por qué me miras todo el rato? Es que me gusta todo de ti Uf, de verdad Oye, ¿quién eres tú? Yo soy tu bebé No eres de esta clase Fuera Os quedan 10 minutos ¿Qué? Oye, Duque ¿Cómo ha llegado esta chuleta a tu mesa? Y yo sé cómo pasó Sí, claro Fuera de clase Vale, que escúchame Esto es importante, ¿vale? Si un extraño viene hacia ti Y te dice que si te montas en su coche Y te hará una chucha Un caramelo o lo que sea No le hagas caso, ¿entendido? Vale Vale Psst, niño ¿Qué es juego al videojuego? O sea, que tengo todos los que quieras Ven conmigo Ay, no, mamá Ha dicho que no vaya con extraños Bueno, pero esta vez no son chuches Son videojuegos Bueno, ¿vienes o no? Vale Iker, ¿pero qué te he dicho? Pero mamá, si eso no era una chucha Era un videojuego Cuando tu familia sabe tus redes sociales Iker, baja a saludar Que han venido tus tíos Ahora voy Ay, hola, Iker ¿Cuánto tiempo? Hola En otro día descubrí Que estudias videos a internet No, no, no Mis videos no, por favor Ay, sí Es que son buenísimos, ¿no? Me inspiró mi madre ¿Qué? Me encantó el video ese Que hiciste el fantasma Ah, sí ¿Se inspira en mí? Ah, ¿y cómo os llamáis? Para bloquearos Eh, para saberlo Ay, eso no importa Y me encantó el video de la semana pasada Ese no me lo he enseñado Sí, en el que te invitaba Decía que eras un monstruo ¿Y qué? Mamá, lo puedo explicar, ¿eh? Cuando no admites que te has equivocado Bueno, mamá, me voy Iker, pero ponte algo Que hace mucho frío ¿Frío? ¿Pero cómo va a hacer frío ahora? Llévate una chaqueta, ¿vale? Por si acaso Mamá, no lo voy a necesitar Hace muchísimo calor O te la llevas o no sales Vale, pero no lo voy a necesitar Ay, pero qué frío hace Y pensaba que iba a hacer menos frío Qué bien que me he traído la sudadera Ya he vuelto ¿Ves cómo al final la has necesitado? ¿Qué? No, no Me la he puesto para que no te sintieses mal Yo recogí ayer Ya O sea que hoy te toca a ti Yo recogí la cena No, pero aquí estamos hablando de la comida Oye, no Vale, tengo una idea Si quieres nos dividimos Tú haces una parte y yo hago otra ¿Y qué parte hago yo? Vale, mira, tú haces todo eso Y yo recojo eso de ahí Ah, vale ¿Y tú recoges eso? ¿Y qué? Pero si eso ya está recogido Sí, por eso, o sea Ay, mira, ahí está Paula Qué majas con ellos, ¿no? Con nosotros es horrible ¿En serio? No, no, de verdad que cambia O sea, conmigo es súper mala Ah, pues conmigo, ¿no? Mira, ya verás Paula ¿Qué? Ven ¿Qué quieres? Eh, que solo te queríamos decir Que si querías quedar con nosotros mañana Pero, ¿cómo voy a querer quedar con gente como vosotros? O sea, ¿sabes? Mira un espejo o algo, por favor Vale, adiós Cuando tu familia sabe tus redes sociales Iker, vas a saludar que han venido tus tíos Ahora voy Ay, hola, Iker ¿Cuánto tiempo? Hola En otro día descubrí que subías vídeos a internet No, no, no Mis vídeos no, por favor Ay, sí Es que son buenísimos, ¿no? Me inspiró mi madre ¿Qué? Me encantó el vídeo ese que hiciste del fantasma Ah, sí ¿Se inspira en mí? Ah, ¿y cómo os llamáis? Para bloquear Para saberlo Ay, eso no importa Y me encantó el vídeo de la semana pasada ¿Ese no me lo he enseñado? Sí, en el que te invitaba decía que eras un monstruo ¿Y qué? Eh, mamá, lo puedo explicar, ¿eh? Oye, ¿quién toca tan mal? ¿Puedes parar de tocar, por favor? Oye, me estás imitando Desde que usaba pañales ¿Pero qué dices tú ahora? ¿Os reís de mí? ¿A qué os he hecho de aquí? Pero... Uy, Kagami ¿Cómo que Kagami? El baño está ahí, si quieres, ¿eh? Nos hemos equivocado de sitio Oye, ¿me estáis llamando tonta? Puede que Kagami tenga algo de razón Se referirá a ti Cuando quieres algo de tu madre Iker, ¿pero qué estás haciendo? Ah, estoy barriendo ¿Tú barriendo? Sí, mamá, si ya sabes que yo soy súper responsable Y siempre quiero ayudar ¿No me irás a pedir después algo? Que no, mamá, de verdad, solo quiero ayudar Iker, ¿y ahora qué haces? Estoy llamando los platos ¿Esto es una broma o qué? Que no, mamá, que solo quiero ayudar Ah, ¿pero después? Eh, mamá, ¿puedo salir con mis amigos? Venga, vale, que hoy te has portado muy bien Gracias Ah, espera, espera, espera Por eso has ayudado antes No, no, ¿qué va? De verdad que no lo entiendo, o sea, no lo entiendo Siéntate ahí, por favor ¿Qué pasa? Dime, ¿por qué te estás sacando tan malas notas? A ver, mamá, es que no lo sé No, 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 ¿cómo que no sé? Dímelo Vale, a ver, es que estoy teniendo una muy mala semana Porque no puedo dormir Tengo más de cuatro exámenes por día Y no paro de estudiar No tengo tiempo libre para mí mismo Y de verdad que lo intento Pero es que no puedo más Es por el móvil, dámelo ¿Qué? Y de verdad que no puedo más ¿Qué? Verá, no, 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 no lo entiendo Gracias por ver el video.